Se iniciará la construcción del centro de convenciones, del World Trade Center, aquí en Nuevo Haredo. Deja de ser una posibilidad, deja de ser un sueño. Cuando lo decía, quizás hace casi ya dos años, parecía muy lejano que pudiera darse. Y va a ser un gran detonante en materia económica, contar con un centro de convenciones, con una capacidad para 4 mil personas. Pero que el concepto no es solamente el centro de convenciones, sino que viene por ahí un centro comercial, vienen hoteles, hospitales, torres de negocios, una inversión superior a los 108 millones de dólares que se van a invertir en ahora. Entonces es importante que se esté dando esto, hoy el dinamismo en la materia de construcción, de lo que estamos haciendo en el sector público, pero el sector privado también está ahí. Hay mucho, mucho que resaltar.